Nebulizadores, estetocopios, medidores de presión, entre otros equipos médicos necesarios para brindar una mejor atención médica y gratuita a la población del departamento de Masaya, entregó la alcaldía de la ciudad de La Flores a representantes del Hospital Humberto Alvarado Vázquez y al Centro de Salud Alejandro Dávila Bolaños. Parte del equipo médico, en este caso el monitor fetal, como parte del equipo del 5% de salud. Más de medio millón de Córdobas es el costo de los equipos médicos, fondo del 5% que asigna el gobierno del Frente Sandinista y Liberación Nacional a través de las alcaldías del país para el sector de la salud pública. El doctor Leonel Jiménez afirmó que con estos equipos se fortalece y se refuerza la atención de las mujeres embarazadas que están en la ruta priorizada de parte del gobierno de Nicaragua. Nuestros equipos que estamos recibiendo el día de hoy vamos a fortalecer diferentes áreas, tanto la atención primaria como el Hospital Humberto Alvarado, que vamos a reforzar la ruta crítica y sobre todo lo que tiene que ver con la atención de las mujeres embarazadas. La entrega de los equipos médicos se realizó en el Auditorio San Fernando del Plantel San Miguel de la Ciudad de Masaya. Sin embargo, se anunció que para el año 2018 el Hospital Humberto Alvarado Vázquez habilitará cinco quirófanos que les permitirá hacer operaciones oftalmológicas. Desde Masaya les informó Alan Gutiérrez Paniagua. ¡Gracias por ver el video!